...con Valdez, Valdez con Carmona, Carmona con ella, pica Gonzalo Fierro, el pase va para Gonzalo, la bajó, la mete a la área, llega para él, ¡tira un gol de Colo-Colo! ¡Gol! ¡De Colo-Colo, gol del cacique! ¡Gol de Colo-Colo, gol del cacique! Una jugada bien armada, una jugada bien urdida, un cruce largo a la derecha apareció Gonzalo Fierro, le ganó la marca Morárez, entró al área, tiró el centro atrás, irrumpió el goleador de Colo-Colo, Paredes, tiene otro el hombre de los 200, el hombre de los 200, se encontró con la pelota y la clavó en un rincón alto, minuto 30, abre la cuenta el cacique, ¡Gol o Colo 1, Bolívar 0! Busca Carlos Carmona, Carmona mete, una derecha larga para que vaya al encuentro, Paredes, la tiene Paredes, se enfrenta al arquero, va a tirar, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo, solo Paredes, solo Paredes, la gente se pone de pie, aplaude, voltean las banderas blancas, solo Paredes, el goleador de los 200 de Colo-Colo, solo con el hombro se sacó un hombre de encima, enfrentó al portero, tuvo la serenidad, tuvo la calma, esperó que iba a ser Quiñones, cuando ya Quiñones toma una decisión, Paredes, se da cambia de palo y la manda al fondo de la valla, minuto 37 el goleador de Colo-Colo, ¡Colo-Colo 2, Bolívar 0!